Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video, como pueden ver ahí viene un tren, es el Metaleo Planchón, son las 2.45 de la tarde, viene llegando por una GF22 EQM, creo que es la 2504 por su silbato, y ya le vi todas las góndolas, ahí viene ya, trae ecológicas, creo que trae dos o tres. Trae puras góndolas, trae puras góndolas, trae tres ecológicas, si trae tres ecológicas, se ve bonita la formación en la que vienen, bueno el Metaleo sigue un poco más tarde, pero mirenlo, aquí está, el Metaleo Planchón, apenas llegando a terra en Churubusco. ¡Gracias! 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 Ahí va, con la 2.504, la 400 y la 2.400. Una GPT-BC Rodeada de dos GP22 Con puras góndolas Ah, iba súper despacito, ¿por qué? ¿Por qué iba a esta velocidad? ¿A ti iba el El garrotero allá afuera? ¿Por qué? Se me hace que disminuyó la velocidad Para que se bajara, ¿no? ¿Entonces cuál sería? O esta es su velocidad Con razón se tardó un chorro Se tardó como 10, 20 minutos Como 15 minutos en llegar Desde que lo vi por Rómulo Garza a la luz Con razón venía a esta velocidad ¿Vendrá pesado o qué? ¿Qué arribas en los vagones? Una góndola azul Es una de KCM Esas no son tan comunes El metalero, no vienen tanto Esas góndolas azules ¿Por qué no le acelera? Aunque siempre viene así Siempre viene así Cuando llega a Ternium Más o menos le acelera más Cuando ya se va de Ternium Bueno, cuando se halla el patio A ver, vamos a ver si podemos ver Cuánto le falta Por aquí Por ir por la curvilla Se puede ver bien Cuánto le falta El metalero planchón No sé, ya vengan las máquinas A ver Ah, ya vienen las máquinas Por ahí las veo Creo que viene una Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no va de rápido? Si tiene bien poquitos vagones No sé, a lo mejor Porque van a bater para frenarlo No sé Pero ya vi la máquina Ya viene para acá Está bien cortito Si viniera más rápido Pasaría en dos o tres minutos Pero como va despacio Va como en cinco o seis minutos Pasará Y se me hace que va a ir igual Cuando entra a Ternium Chirubusco Y también cuando entra Y sale de Ternium Este, va a esta velocidad Ya cuando se dirige al patio El KCM Ya va más rápido O a veces Viene rápido Viene rápido O no, si es por el peso del vagón Que no pueden ir tan rápido Porque Este, llovió Si llovió Y las vías Este, alinean Están como que con arena No sé Vinieron aquí Unas maquinarias Unas calzadoras A poner arena en las vías Para que El metalero no se descarrile En estos días lluviosos Cuando hay lluvia Este, el metalero Se me hace que va a esta velocidad también Ya por Bonifacio El tren Ya no me va a tardar La ayudadora Ya la acabo de ver No sea Una o dos Porque le vi el poco Como que se me hizo Como que nomás viene una Creo que viene ya La ida ahora No sea, venga Una de Gateway Western Una de KCS Y veo que ya no debe tardar No Pues cuando me asome Ya no le faltaba Ya no le faltaba Casi nada Para cruzar aquí Sigue pitando ya Por Bonifacio No, todavía no viene Es que también por la velocidad Este, si viene más rápido Ya hubiera llegado La ida ahora Se me hace que es para evitar Descarglamientos Porque las vías se me hace Que están mojadas Aunque bueno Lluvia en la mañana Pero Para prevenir accidentes Va a esta velocidad Con razón Tardó tanto tiempo En venirse para acá Por la Por Se me hace que por eso Porque estaba lloviendo Porque están mojadas Las vías Las vías de la línea M Están como que Tipo con arena No sé A lo mejor Vinieron a echarles arena Algunas calzadoras Unas maquinarias Para que pase esto Para que pase esto Sí Está como que Entra azul También no viene Ahora A esta velocidad Ya si se hace muy largo El tren Y nada más rápido A como viene Siempre A veces viene más rápido Este Sería más corto Aunque yo Cuando me asomé Ya venía la ida ahora Quién sabe por qué Tanto tardanza Yo acá No debe de tardar En cruzar el crucero Por aquí No creo que Ni reidora Ya está cerquitas ¿Cuál sería la ida ahora? Creo que nomás Viene una No sé si venga Uno o dos O inclusive Tres pueden llegar a venir Creo que ya vienen No, todavía no vienen Muy largo el metalero Cuando viene así No, todavía no viene Debería incrementar Aunque Ah, creo que ahí viene ya Ya viene la ida ahora Ya están pasando los carros Vamos a ver cuál es Es una Una Son dos Son dos Son S-70C Sí, S-70C Son un nudo de S-70C Mírenlas, aquí están Ahí se va La 4211 y la 4223 Ah, de hecho Estas máquinas Las grabó Casa de Metales Vídeo Reynosa Allá en Reynosa Entonces El metalero Esas máquinas Pasaron a media noche Entonces Todo lo que se llegan A tardar aquí a Ternio Pero bueno Vamos a grabarlo Cuando ya venga Entrando aquí a Ternio Un chulo busco